Hola, hola a todos, mi nombre es Alejandro Bertoldi, soy manager del Electronic Game Show, el EGS, y quiero invitarlos a acompañarnos este 3, 4 y 5 de octubre en el Centro Banamex, para que puedan disfrutar del evento más importante de videojuegos en México. Vamos a contar con la presencia de Xbox, Playstation, Warner, Disney, Ubisoft y... se me está olvidando uno... pero vengan a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Pueden buscar sus boletos en Ticketmaster y en la página EGS2014.com. Muchas gracias.